La Tribuna, con Héctor Polo Bueno, qué bueno que esté con nosotros en esta sub-tribuna Y bien, sabe una cosa, para entrar inmediatamente en materia ya que disponemos de poco tiempo Dice que estaba yo ahorita en este momento analizando un comunicado de prensa Que emitió la misma oficina de comunicación social del gobierno municipal de Ensenada En donde encontramos a Pablo Alejo López, quien es el alcalde del 19º Ayuntamiento de Ensenada Junto con el candidato electo a la presidencia municipal para el 20º Ayuntamiento Enrique Pelayo Torres Y permítame, permítame darle lectura Primeramente el título, el título es Pie de Foto Y menciona un primer acercamiento entre el presidente municipal Pablo Alejo López Y el alcalde electo Enrique Pelayo Torres Paréntesis, se da usted cuenta, el señor es presidente municipal El otro va a ser alcalde o es alcalde electo Se da cuenta usted la diferencia del tratamiento Quizá un poquito no nos vamos a detener en la semántica Pero esto refleja algo que está muy dentro y que ya habíamos antes comentado en muchas ocasiones en la tribuna Acerca de la personalidad de Pablo Alejo López De que no le gusta que le digan al alcalde, sino él es presidente Continuamos con la nota, esta nota curiosa Porque además dice, retomándolo El presidente municipal Pablo Alejo López Núñez Y el alcalde electo Enrique Pelayo Torres Ocurrió, coma, ocurrió Sintaxis Tienen que revisar Alfredo Como redacta comunicación social Estas comunicaciones Ocurrió este fin de semana, punto Fue una plática cordial En donde se analizaron aspectos ligados con el proceso de transición próximo a iniciar Y en donde las partes acordaron Aportar la mayor disponibilidad Para que ocurra sin mayores contratiempos Bueno Además digamos de estos errores también de sintaxis No nos dice nada La nota, lo que si nos dice Y dice mucho Es la fotografía Fíjese que Vemos por ejemplo A un Enrique Pelayo Y bueno también leyendo entre notas Entre Vamos a decir el subtexto De lo que menciona este comunicado El pie de foto no tiene nombre O sea No hay título, es pie de foto Como diciendo No nos gusta la nota No tiene título Y pues la tenemos que lanzar A fuerza Dijo mi abuelito Para no decir la palabra Que es grosera Y posteriormente pues esto que habíamos Dado entre paréntesis De el presidente y el alcalde Pero lo descriptivo Lo curioso Lo interesante Lo anecdótico No es la nota Sino la fotografía Que por supuesto estará ya circulando En los medios masivos de comunicación Propiamente de prensa El día El día martes Si usted ya lo está Si nos está viendo en este momento Si no Pues nos sabrá que pues ya Para el martes Está en circulación Y que vemos Vemos a un Enrique Pelayo Alto Echado para adelante Feliz y contento Se ve más alto Que incluso Pablo Alejo Al Pablo Alejo Se ve reducido Se ve encogido La sonrisa De Enrique Pelayo Pues sin lugar a dudas Como niño con juguete Este nuevo Pablo Alejo Conociendo como lo es Siempre ha sido Una persona cordial Una persona cortés Una persona que ha tenido Trato A cualquier otro individuo Sea medio Sea quien sea Siempre ha sido un caballero Sin embargo Si se le ve reducido Y no se le ve con una sonrisa Digamos De oreja a oreja Esta fotografía Dice mucho Dice mucho Porque estamos viendo El primer encuentro Que de alguna u otra manera Comunicación Social Susoslayó De lo importante Lo relevante Que es Para muchos Estamos llevando A cabo el análisis De lo que va a ser El proceso de transición De este nuevo gobierno Porque estamos hablando De una transición Que no es de partido a partido Estamos hablando De una transición sorpresiva De alguien Que le apostó Le apostó a recursos De gobierno federal Gobierno del estado Y gobierno municipal Y no quedó Su candidato Perdió Y perdió Su candidata Y le duele Y sabemos Que le duele Y lo peor del caso Es que Más allá De lo que podamos ver En apariencia Es lo que se va a venir Porque a final de cuentas No nada más Estamos hablando Del pan gobierno Sino estamos hablando De la gran expectativa Que ha generado Esta Esta transición Concretamente De un partido Y de un candidato Que no fue electo Y eso lo debe De tener muy claro Enrique Pelayo Él no fue electo Porque haya sido La figura Porque haya sido La solución Porque haya sido Lo que Los votantes Los encenadenses Cosa que no ocurrió Por este alto Abstencionismo Se volcaron A las urnas No es así Votaron Por ya no querer Al pan gobierno Y votaron Curiosamente Esta fuerza Aglutinada Que ha sido El voto duro De siempre Los mismos panistas Como castigo Castigo a Pablo Alejo Castigo Al gobernador Osuna Millán Y castigo Por supuesto Al titular Del ejecutivo Federal ¿Por qué? Porque los han Tratado Simplemente Como escoria Los han tratado Como simples Ni siquiera operadores Dijera uno Sino como chalanes Electoreros Y eso fue La factura Que le cobraron ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a esperar De alguna manera El equipo De transición Que ya Por supuesto Ya lo conocemos Y que de alguna forma Pues muchos han opinado Y no ha sido una Digamos una Forma satisfactoria De considerar Que sea un excelente Equipo de transición Pero ahí están No sé por qué Por parte del partido Que ganó Que es el PRI Pero más allá De este juguete Nuevo Que va a recibir Enrique Pelayo Lo que va a recibir Por supuesto Es una administración Totalmente Endeudada Un ayuntamiento Totalmente Endeudado Va a recibir Sobre todo El descontento De muchos sectores Rurales Pesqueros De transportistas Gente sin trabajo Que vieron Que vieron Día con día Como tantos recursos Se llegaron a utilizar Para qué Para ocupar Seguramente Le va a dar mucho gusto A Enrique Pelayo Ocupar El edificio Nuevo edificio Que lo va a estrenar Por supuesto Él Y no su sucesor De Pablo Alejo Pero es un edificio Que rayo En lo grotesco En la grosería Un dispendio De recursos Enfrente del gobierno Del estado Y decir No Yo quiero estar Más arriba del gobierno Del estado Y tuvieron que poner ahí De manera Con ese diseño Arquitectónico Algo que Dijera Estoy por arriba Del gobierno Del estado En mi tierra En mi ayuntamiento Por supuesto Que no No le va a tocar A Pablo Alejo En ese sentido Y ni a su sucesor Tomar Las oficinas De este nuevo Elefante blanco Que generaron Dispendio De recursos El compromiso Del nuevo Presidente Municipal Electo Aunque no le guste A Pablo Alejo Porque ahora Si le dice Que es alcalde Cuando definitivamente Son alcaldes Va a ser Saben una cosa La rendición De cuentas Y esta es la prueba Que vamos a Todos los ciudadanos Muy pendientes A estar ¿Por qué? Porque En todo este proceso Vamos a ver Qué se va a hacer Cómo se va a hacer Sobre todo Para la revisión De esta transición Sobre todo Para esta auditoría Que tiene que haber Debe existir Una auditoría De todo ese Dispendio De recursos Que se dio En este ayuntamiento Esa es la responsabilidad Del nuevo gobierno Que encabeza Enrique Pelayo Como también Velar Por todos estos Actos Que se realizaron Todos estos contratos Ver las situaciones Irregularidades ¿Por qué? Porque no nada más Es de que cambie De color La gente Espera Y de manera Ferviente Que haya Que haya Esa rendición De cuentas Y sobre todo Quieren ver A alguien En la cárcel Quieren ver A alguien ¿Por qué? Por esa Esa situación De impotencia Que muchos ciudadanos Tuvieron Frente a un trámite De gobierno Frente a la actitud Arrogante Y prepotente Del décimo Noveno Ayuntamiento Frente a la incapacidad Y la ineptitud De funcionarios Públicos Amigos Del propio Pablo Alejo Que quizá Como siempre Lo hemos comentado No es un ser Malintencionado Pero está rodeado De lacras Estar a la altura El equipo De Enrique Pelayo Para asumir Esa responsabilidad O vamos a ver También A Enrique Pelayo Un funcionario Que a lo mejor Por tratar De resolver Todo esto De la manera Más cómoda Y tranquila Pues no se meta En problemas Y diga Bueno, no, no, no No hay bronca Yo ya asumo Y pues ahí Vamos a llevárnosla ¿Y qué De los cargos Y puestos nuevos Que inventó Para sus amigos De esos comités Que eso era Nada más Para poder Ubicar a sus Amistades Gente que no Tiene ni la capacidad No tuvo La capacidad De llevarlos Al frente Recursos Que se utilizaron En puestos De funcionarios Jóvenes Jóvenes No nada más En el sentido Físico No nada más En la edad Sino jóvenes En la experiencia De la gestión Pública Gente que no Conocía De lo que es La gestión Pública Y ahí están Los costos ¿Cómo lo va A afrontar Ahora nuestro Nuevo alcalde Del vigésimo Ayuntamiento? ¿Pedirá Rendición de cuentas? ¿Veremos nombres? ¿Sabremos De situaciones Irregulares? ¿Y los pondrá Precisamente Frente A las autoridades Para que Rindan Cuenta? ¿O estaremos Viendo una Administración Como ha sido La tesitura Y como ha sido Siempre a través De los años De este amaciato Entre el PAN Y el PRI El PRI Y el PAN Menuda situación Le va a tocar A este nuevo Alcalde Del vigésimo Ayuntamiento De Ensenada Ya electo Que entra en funciones Junto con su equipo Y ver Quien van a ser La gente Del presidente Esperemos Que no sea Las mismas Caracaturas O de la misma Calaña O de la misma Altura Que tuvo Pablo Alejo Con su equipo De colaboradores Que de verdad Estuvo rodeado Sigue rodeado En estos últimos días Que le queda De gente incompetente Lo espero En el próximo programa Gracias Soy Héctor Polo Pásenla Pásenla Muy bien Paso Que le queda Teวก Vaso Que le queda Tod delivering